Bueno, pues efectivamente aquí estamos con Fernando Llorente, un jugador que en las últimas temporadas ha destacado mucho como delantero. Buenos días, Fernando. Hola, buenos días. Bueno, estamos aquí porque queremos demostrar que la colaboración es la mejor vía que tenemos las personas de afrontar los conflictos para conseguir lo que nosotros queremos y que los demás también puedan conseguir lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué significado dirías tú que tiene la colaboración desde tu punto de vista como jugador en el Atleti? Bueno, pues nosotros utilizamos la colaboración en todos los partidos. Somos un equipo que estamos muy unidos y nos ayudamos en todo momento. Y cuando un compañero tiene un problema, pues ahí estamos para ayudar, para colaborar con él. Y bueno, yo creo que se nos puede caracterizar por eso, porque estamos muy unidos y somos todos muy amigos. Y en las concentraciones, por ejemplo, dirías que es muy importante, quizá que haya una buena relación entre vosotros, ¿no? Una buena convivencia. Sí, la verdad que, bueno, al ser un equipo en el que somos todos jugadores de aquí de la tierra, pues nos como otros equipos que quizás no se unen para nada ni para hacer comidas como nosotros o para salir juntos y ir al cine. La verdad que tanto en las concentraciones como fuera siempre tenemos mucha unión y la verdad que hay muy buena sintonía en el equipo. Bueno, y como decíamos al principio, hablando de los conflictos, decíamos que la colaboración no es solo fundamental para el éxito personal, sino también para el éxito colectivo. Entonces, tú por tu posición de delantero que tienes en el equipo, podríamos decir que para cumplir bien tu función es muy importante que el resto del equipo colabore contigo. Sí, por supuesto que sí, hombre, muchos verán que normalmente somos los delanteros los que hacemos los goles y muchas veces los que nos llevamos las portadas, pero bueno, al final todo esto viene gracias al trabajo que ha hecho todo el equipo, empezando desde el portero, los defensas, los medios centros, los jugadores de bandas, y hasta que al final llegan las jugadas a nosotros. Nosotros sin el resto del equipo no haríamos nada. Entonces, pues siempre que un jugador destaca se debe al trabajo del equipo en general. Vale, pues muchas gracias, Fernando, por habernos dedicado estos minutos. Bueno, me gustaría que para ya acabar les mandaseos un mensaje a los chavales que están viendo esta entrevista. Colaborar entre vosotros para que podáis conseguir objetivos importantes dentro de la vida o de lo que os propongáis. ¡Gracias!